Y nuestro amigo Polo, pues ya está con nosotros, ya sabe usted qué, pues su sección Palacio Rosa, que es muy gustada y que usted la puede leer en periódico Zócalo. ¿Cómo estás, Polo? Buenas noches. Con el gusto de estar contigo esta noche, Lucero, acompañándote y pues con mucha información. A ver, adelante. Pues fíjate que hoy por la mañana se llevó a cabo la inauguración, finalmente, después de tres años del aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, en el estado de los límites del estado de México, en el estado de Hidalgo, estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Acompañado por el gabinete, el gabinete en pleno fue un recorrido que se hizo por los pasillos, por las principales instalaciones de esta base aérea, lo que era la base aérea militar número uno de la Fuerza Aérea Mexicana, invitados especiales y pues la ceremonia bastante emotiva. Se hizo una reseña de todo lo que implicó reactivar esta base aérea que le va a dar flujo al tráfico aéreo de la Ciudad de México por los siguientes 40 años. Como que respira un poco el presidente, ¿no? Porque pues era una de sus promesas que ya las ve reflejadas. Pues sí, pues sí, pero fíjate que ese respiro de tranquilidad no le duró mucho. No, ¿verdad? Hubo bastantitas quejas también. No lo duró mucho porque pasó de la tranquilidad al enojo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que estaba toda la ceremonia, como la vemos en estas imágenes, con el primer vuelo, el primer aterrizaje y el primer despegue y hasta ahí todo bien, pero de repente pues empezó la vendimia. Hubo una quermés en este aeropuerto internacional que el gobierno federal nos vende como un aeropuerto de primer mundo. De repente pues salieron las marchantas a vender amlitos, estas figuras, estos pines que se venden con la figura del presidente López Obrador, la fotografía oficial del presidente, las calcomanías, los engomados y pues llegaron, llegaron también las trayudas y las empanadas oaxaqueñas de frijolitos con queso, con salsita, los panecitos dulces. Se armó la feria. Se armó ahí la quermés, elementos de la Guardia Nacional que se encargan de la vigilancia de la nueva base aérea, pues tratando de contener ahí a las vendedoras, pero pues les dijeron, ustedes están en su trabajo y nosotros también estábamos haciendo nuestra luchita. Además es un gobierno del pueblo y vaya que sí, así quedó demostrado. Obviamente esto no gustó nada al presidente Andrés Manuel López Obrador porque insisto, nos lo venden como una base aérea, un aeropuerto de primer mundo, pues sí, una base aérea de primer mundo en donde la tlayuda no puede faltar. Oye, pero es un territorio federal, ¿no? Entonces ahí debieron intervenir. No, claro, es una cuestión de seguridad. No lo hicieron porque no quisieron realmente. No, no, por supuesto que no. Además, este, pues cómo vas a estar vendiendo. Claro. Es, no, o sea, no, es inconcebible, ¿no? Que esto esté pasando en... Solo en México. Solo en México. Solo en México y en el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero el asunto no paró ahí. Estaba el presidente López Obrador en la Torre de Control esperando el primer aterrizaje, el primer vuelo, el vuelo inaugural, acompañado de algunos integrantes de su gabinete. Y también estaba su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien hizo un comentario, se aventó un chascarrillo que evidentemente, como lo vamos a ver en esta imagen, en este video que ya nos tiene preparada la producción, evidentemente no le gustó. No solamente no le gustó, le incómodó al presidente López Obrador. A ver. ¿En cuánto tiempo llega y le contesta el director del aeropuerto? En cinco minutos máximo. Y pues ahí le salió el alma, como ella misma le dijo, no, dijo menos, menos, menos. Sí, sí, sí. En relación a aquella frase del presidente Enrique Peña Nieto. A ver, estaba yo leyendo algunas crónicas de este episodio y expertos, Lucero, en lenguaje corporal, advierten que cuando estás en una conversación o en una reunión y te sientes vulnerable, te sientes inseguro, cuando es inminente que alguien te va a reclamar algo, te llevas la mano al cuello. Te llevas la mano al cuello. Y si vemos, no sé si sea posible producción, que veamos la imagen de la señora Beatriz Gutiérrez, que además, digo, es una historiadora, es una mujer de mundo, es una mujer pues con maestría, con doctorado. Pero pues eso no quita que forman parte de una pareja. Pero es una mujer pues normal, natural. Todo viene en casa, todo viene en casa. O sea, ¿qué tiene de malo el chiste, Lucero? Pues que estamos hablando del actual presidente y le están recordando al presidente anterior. A quien no ha metido a la cárcel. Es como si que... A quien prometió me traer a la cárcel y llevan tres años y no le ha tocado ni un pelo. Pero es como si estamos hablando, imagínate mi marido y yo, y de repente sale un comentario de la ex, pues claro que también yo creo que se llevaría la mano al cuello, porque no lo perdono, claro. Más o menos, digo yo. No sé, no entiendo la analogía, pero bueno. Ay, no puede ser posible. Ya nos retiramos, le agradecemos muchísimo. La verdad es que tristemente nos quedamos con muchos de sus mensajes. Le mandamos un gran abrazo a todas las personas que se han comunicado. Y, Polo, pues invita a la gente que el día de mañana aquí nos reciba, en su casa, en su trabajo, en punto de las nueve. Así es, Lucero, con mucho gusto. Pase buena noche. Y, Polo, pues invita a la gente que el día de mañana aquí nos reciba, en su casa, en su casa, en su casa, en su casa.